Y hoy te quiero hablar de los ataques que el diablo va a usar, que dentro del contexto que estamos hablando podrían ser los virus que él va a tratar de improntar, encriptar en tu mente para dañar tu sistema operativo. Y el primer ataque está en el capítulo 4, verso 2, con una pregunta, ¿qué hacen estos débiles judíos? Y no es que la pregunta se hizo en secreto, no es que fue un susurro, no, fue una pregunta pública, abierta, ante todos los de Samaria, oye, ¿qué hacen estos débiles judíos? Era, era una voz de desaliento, era una voz de menosprecio, era una voz, era un dardo que trataba no solamente de que llegara al corazón de los judíos, sino que la sensación de vergüenza pública se sumara a ese ataque mental, ¿qué hacen estos débiles judíos? Se les va a permitir que vuelvan a ofrecer sacrificio, van a acabar esta obra en un día, van a resucitar de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas. Entonces, cuando Satanás, quiero que esto lo, si lo pudieras escribir, cuando Satanás te recuerda tu debilidad, esa es una señal de debilidad de Satanás. Te lo voy a repetir, cuando Satanás te recuerda tu debilidad, es porque él ya sabe que perdió todo control sobre ti. Entonces, el recurso más bajo, paupérrimo que tiene es recordarte tu debilidad. Es como cuando viene y te dice, tú eras un borracho, no te olvides de eso, no te olvides que quebraste un negocio hace apenas un mes, no te olvides que estás a punto de divorciarte, no te olvides que tienes un hijo en drogas y que tienes otro hijo rebelde, no te olvides de dónde vienes tú, de qué mundo tú vienes, no te olvides de eso, él te está recordando tu debilidad, porque ya siente que perdió el control sobre ti. Ey, no importa lo que el diablo te diga, levanta la voz y dile, diablo, he entendido, he entendido, he entendido que mayor es el que está conmigo, he entendido que tengo toda autoridad, he entendido que tengo toda potestad contra ti, he entendido eso. Hay un segundo ataque que el diablo va a tratar de llevar a tu mente como un virus y es el argumento del pasado, para el argumento del pasado, para hacerte dudar de tu futuro. Si tú fuiste un gran empresario exitosísimo y en estos cuatro o cinco años todos los negocios que has tenido los quebraste o quebraron y el Señor te empoderó aquí con una palabra de que levantes un negocio, ¿sabe qué va a hacer el diablo? Va a usar el argumento de tu pasado para hacerte dudar de su éxito futuro. El nombre Zambalá significa fuerza, él era un moabita, los enemigos de Israel que habitaban al otro lado del río Jordán. Zambalá era la fuerza detrás de casi todos los ataques que venían contra el pueblo de Dios. Detrás de toda conspiración, detrás de todo ataque armado, ¿quién estaba? Zambalá. Ahí estaba él, tiraba la piedra y escondía la mano. La mayor estrategia de Zambalá, ¿sabe dónde estaba? En el poder de la intimidación. Así es que lograba sus propósitos. A veces ni tenía que hacer nada, pero usaba de tal manera el poder de la intimidación que paralizaba a sus adversarios. Y esa es una estrategia vieja. ¿Te acuerdas de David y Goliat? Antes de que David apareciera en el campamento de los hebreos, ¿cuántos días hacía que Goliat estaba diciendo, ¡Mándenme a un hombre! Cuarenta días. Dos veces al día la misma declaración. Ochenta veces, en cuarenta días, habían escuchado la misma palabra intimidatoria. ¿Qué generó eso en el pueblo guerrero de Dios? Que se paralizaran. ¡Mándenme a un hombre! Todos se miraban a la cara. ¿Quién va? Y no, yo tengo diarrea. Y tú, no, yo tengo, me dio reumatismo en la rodilla. Y no había uno que se levantara. Esa es la estrategia del diablo. Él usa el poder de la intimidación para cumplir sus propósitos. Y es lo que el diablo va a tratar de usar hoy contra los emprendedores. Es lo que el diablo va a tratar de usar hoy contra los soñadores. Cada vez que alguien se levante con una actitud de emprendimiento va a venir la voz de la intimidación. A tratar de apagar tu ímpetu. A tratar de hacer callar esa fuerza dinámica que Dios ha puesto en tu corazón. No puedes escuchar la voz de la intimidación. Dentro de ti, recuérdalo. Hay, hay, hay una entidad mayor. Hay un poder superior. Hay una persona superior. Y es la persona del Espíritu Santo. Satanás estaba recurriendo al pasado para poner en duda la visión futura de levantar adoración a Dios. Y eso es lo que está haciendo el diablo hoy. Está tratando de intimidar a los ministerios de esta nación. Recientemente, tres casos. Pastores que se salieron, fueron a diferentes lugares de vacaciones. Y luego la llamada. Mándeme las maletas que se encargue fulano de la iglesia. Yo no regreso. O el que se fue de vacaciones. Y cuando estuvo allá en el lugar. No, no regreso. Porque el poder de la intimidación te dice. Nada va a cambiar. El poder de la intimidación dice. Lo vas a perder todo. El poder de la intimidación dice. No se van a levantar los muros. Iglesia, yo te vengo a decir. No le hablo a tus emociones. Le hablo a tu espíritu. Te vengo a decir lo que dice la palabra de Dios. Lo que hoy es, ya antes fue. Esta película ya se vio antes. Solo que tú no la viste. Y en la película anterior. ¿Sabes cuál fue el resultado? Dios salió victorioso. Dios salió victorioso. Y Dios volverá a salir victorioso. Por esta nación. Por tus hijos. Por tu casa. Por tu familia. Dios saldrá victorioso. Dios salió 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 victorioso.